El tema de la semana en el Senado de la República se movió en torno a la aprobación en segundo debate del proyecto que crea el Ministerio del Deporte y cuya sede sería en la ciudad de Cali. Aquí algunas redacciones de los senadores. Una de nuestras propuestas de la bancada del partido mira entre las funciones del Ministerio del Deporte también sean una realidad y lleguen a tantos jóvenes. Creo que la forma como está estructurado permite poder viabilizar, apoyar al deporte en Colombia, generar escuelas, fue una de las propuestas que yo incluí dentro del artículo cuarto de la función del Ministerio del Deporte, crear escuelas, hacerle seguimiento también en los sistemas educativos, implementar el deporte como tal, hacerle seguimiento y control. Lo que se requiere es una política seria con recursos suficientes para que el deporte deje de ser una empresa quijotesca de los deportistas que con mucho punto honor defienden a Colombia en los escenarios internacionales y que también requieren un apoyo institucional. Cada vez que hay un triunfo de un deportista colombiano hay orgullo nacional, de manera que el apoyo al deporte representa eso, el orgullo, pero representa también una juventud sana, una juventud que requiere precisamente esos apoyos para esparcimiento y para ganarse la vida y por qué no. Pero tiene otra connotación, la sede en Cali. Yo he venido impulsando la descentralización en el país, he sido impulsor de la RAP, de la red, de la ley de regiones y pues aquí quería un grupo de congresistas que fuese en Bogotá. No, no, hablando de descentralización defendí eso, que se vaya para Cali. Luego nos tocará alguna otra entidad, la región caribe colombiana. Ahora con todos los temas electrónicos no tienen que estar todas ubicadas aquí, de manera que también hay un mensaje de descentralización que se le mandó hoy al país. Esta iniciativa continúa su curso en la Cámara de Representantes.